No se van a colar, no se van a colar, no se van a colar Espera, no se van a colar Llego y le digo por colar ¿Hay seguridad? ¿Ya llega ahí? ¿Dejamos a la policía? Sí, claro Yo lo sé, pero hay que hacer algo No, no pueden andar se poniendo ahí Pues es que ahora sí toca pagar las multas No sabe nada de los clientes Yo ya me dicen, bueno, se parece un mapache Pero cuente Cuente porque tiene la nariz como mapache Oye, me dijo a subir en esa rapa Por una puerta Ese día estaba lloviendo y ya vieron Se la tenemos montada bien hecha Resbaldero con la caja Dígale la verdad ¿Por qué no la dice usted ya que la está compartiendo? Pues porque ya se coló Porque los cochilos están en el country Y se colándose y se hace de cuya Bailarina de ballet Y brinquemos y yo a brinco y ¡Bah! ¿Ustedes colados? ¿Ustedes colados? ¿Ustedes colados? Yo no sé colados Es que él le dijo que la niña Le dijo que le dijo que no Sí, 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 sí Se colados